¿Qué tal amigos? Para CNR, canal 73 y 101.1 de FM, me encuentro en Ensenada, Baja California, en la parte exterior del edificio del gobierno del estado, y vemos esta gente que está acudiendo seguramente a hacer algún trámite, a pagar alguna revalidación de placas, a sacar su licencia, a pagar algunos derechos, y esta parte, esta parte que estoy haciendo aquí es precisamente porque, si usted se da cuenta, mire, estuvimos dando a conocer lo de los baches que están en esta entrada, en esta entrada hacia los edificios de gobierno, y ya me habían comentado acerca de esto, vea usted este bache, exactamente cuando usted venga a hacer un trámite al gobierno del estado, o que tenga que dirigirse hacia el edificio municipal, pues aquí lo van a recibir con este bache, este bache le puede usted dar cuenta del poco interés del gobierno municipal, si le corresponde, porque es una vialidad, es una calle, que no lo han venido a tapar, y aquí es donde viene a dejar la gente el dinero, aquí es donde viene a dejar la gente el dinero, como todas esas personas vienen a hacer un trámite, toda esta gente que usted ve aquí, viene a hacer un trámite, y lo recibe el gobierno del estado y el gobierno municipal, con un bache exactamente incluso, que es la parte peatonal, yo no entiendo si esta gente, quien sean los responsables, el ingeniero Jaime Figueroa Tentori, o por parte del gobierno del estado, son ciegos, no ven este bache, no pasan por aquí, pero vea usted esto, mire, que necesidad, hola, que tal, que tal, gusto en verte, gracias, que necesidad hay de que tengamos que estar grabando esto, y ahí está, mire, ahí está, este es el tipo de gobierno que tenemos, en donde tiene que venir un medio, a estarles diciendo, y miren que he recibido llamadas, y he venido dos, tres veces, y se me había pasado, no ubicaba el bache, hay otros más, será muy difícil que hagan la chamba, que después de que viven de nosotros, viven de lo que nosotros venimos a dejar a través del pago de los diferentes servicios, ya sea a recaudación de rentas, ya sea un trámite en la cuestión vehicular, ya sea a cualquier trámite que usted me quiera pintar, y no tengan la capacidad de venir a tapar un maldito bache que está aquí, que no tengan esa disposición de venir a tapar un bache, que acaso van a querer que les hagamos una jardinera aquí, porque no se ponen a trabajar, de verdad es molesto, incluso la gente que pasa por aquí, el que tengamos que estar, estar haciendo esta situación de esta grabación, que acaso nada más cuando uno va, ahí pasó ya el carro, pasó por el bache, como lo que hicimos la vez anterior, que tuve que hacer como tres transmisiones para que entendieran, es acaso eso, el fin de semana estará el gobernador aquí por el municipio de Ensenada, creo que va a estar en Bahía de Los Ángeles, no sé si vaya a ir, pero pues estamos esperando que a ver si él, si él logra que la gente de aquí de Ensenada, ya sea el presidente Ayala, le diga el inútil de, y digo inútil porque baches hay muchos, y a lo menos no estoy en la intención de tapar este que está aquí, de pérdida, traten bien al contribuyente de pérdida, cuando uno llegue aquí, pues lo atiendan bien, para CNR Canal 73 y 101.1 Jorge Díaz, desde aquí, en el bache, pero este bache es donde aquí la gente, le venimos a pagar los saldos de los que están allá adentro.